Hola gentecilla tal como estáis aquí estamos de nuevo a otro capítulo base de esta fantástica serie y nos vamos a echar un run, un run no sé con quién la verdad vamos a intentar desbloquear a Samson, ¿vale? porque a Samson es fácil desbloquearle y es porque es sólo pasarte dos niveles sin que te peguen, o sea, bueno, fácil entre comillas tienes que tener un pelín de suerte pero no más nada y vamos a jugar con a Isaac, así, en plan a lo libre, ¿sabes? ¿Ves? Esta ya está jodida, porque me han sacado una araña, es lo que te digo vale, salió, 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 eso es lo que yo quería, que saliera estoy intentando desbloquear a Samson, o sea, no me tienen que pegar en dos niveles tengo que pasar dos niveles sin que me peguen, básicamente a ver, a ver si tenemos suerte, me he echado una partida en el archivo de guardado 1 al que juego yo sin estar en YouTube y joder, o sea, una partidaza así que seguramente ahora no me toque una mierda bueno, aunque esta es otra partida, así no tiene mucho que ver en la otra llevo más donado, pero he jugado menos, aunque haya donado más no sé por qué, oh, no sé qué es esto, pero es un cuerpo de perro, ¿no? sin cabeza voy a coger splash damas oh, qué guay, mirad divide las, cuando llegan a su ay, pero tengo muy poquito rango bueno, no pasa nada hay que intentarlo yo creo que aún así, está muy opuesto hacer daño en área siempre mola, ¿sabes? y más a las primeras habitaciones, que son blanditos, los enemigos vamos a intentar pasar sin que los freguen perfecto, uy, 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 uy ah, que me han venido bien las lágrimas en el daño ahí en área, por ejemplo, lo veis cubres bastante área yo creo que vamos a ir tirando directamente pero me queda alguna salilla me queda una sala por ahí abajo venga, vamos a intentarlo a ver, cuidadín con los pinchos perfecto a ver si no está por seguir por ir cogiendo cosas, o sea pues mira, una mierda no ha venido para nada bueno, pues ya está el primer nivel suele ser facilillo a ver qué monstruo nos toca y recibimos por el que no nos dé Géminis, bueno, es fácil esquivar tenemos ahí una, esta especial que pienso reventar, o sea mola porque a Samson es un personaje muy curioso bueno, cuanto más le pegan más daño hace o sea, a lo largo de la partida está guay está muy curioso porque uy tengo que tener un cuidado con este y los bailes que da porque luego es un personaje o sea, es un personaje que para desbloquear no te tienen que pegar y luego se basa todo en que te peguen ¿sabéis? no, 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 no es que hace unos bailes muy raros este a ver quédate por ahí anda perfecto ¿qué es esto? speed y ser más pequeñito vale vamos a coger eso Mr. Mega ha aparecido eso no me mola que haya aparecido ah, vale, es un objeto vale, vale si es un enemigo no me apetece así que nada vamos bueno, el primer nivel está este va a estar complicado también bien vamos a esquivar ahí todo bien me desconcentro mucho mis lágrimas horribles estas joder cuántas cuánto bicho vamos a ir poco a poco sin prisa tenemos pocos rangos la putada pero bueno se hace lo que se puede perfecto vamos vamos por aquí a ver que hay hola la sala dorada perfecto uy, cuánto cuánto bicho hay aquí me voy a comer daño me voy a comer daño no me lo voy a desbloquear pues a lo mejor me libero a lo mejor me libero bien he hecho ahí he cambiado bien el focus en plan para matarle antes de que me matara a mí mira, hay una piedra especial ahora la rompemos oh no odio esto odio esta maldición pero mucho, eh como el toque lo de la mierda las cargas estas holy seal perfecto no me quejo pero para nada ay, qué guay me encantó este objeto él es como súper invencible me cago en dios necesito una llave llave ahora no me pegan ¿sabes? por una vez por sala joder, va la vida tío necesito llaves y bombas necesito una bomba y una llave ya solo con lo que ha salido necesito una bomba y una llave ya porque hay otra piedra especial si la veis en esta fase es muy fácil de verlas luego ya en el vientre no sé cómo son la verdad era una bomba por su efecto para hacer así ¿sabes? en serio tu vida? me estáis troleando bajo vale cuidadín con estos oh menos mal que tenía el escudete no sé si esto cuenta para el el este, eh a lo mejor no lo bloqueamos por esa gilipollez pero yo creo que como no he recibido daño no cuenta vas a intentar matarlo dale así vas a intentar matarlo venga monstruo bueno podría haber sido muchísimo peor no ah bueno tenía el escudete este bueno todavía tenemos una oportunidad a ver si lo conseguimos vale me lo he bloqueado antes sin querer en mi otra partida o sea así en plan pues vale os apoya Samson o sea bueno a ver depende al principio las pasacanutas pero como te van desgastando y eso no lo puedes evitar a lo largo de la de la esta vale vamos 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 vale le he mandado un achievement de estos speed y no se que oh que adorable soy no tío me tendría que haber metido es como me pegue si ya me ha quitado eso no me puede pegar no quedarse justo frente a él no ya nada ya no me lo desbloqueo bueno igual lo hemos intentado si me tenía que haber metido y no haberme entrado aquí me puede la avaricia porque nos lo habíamos pasado eh nos lo habíamos pasado solo me tenía que meter por la trampilla y ya está bueno campus mira lo que hace esto esto es de la polla o sea que vamos a ver que nos han dado una llave vamos a movernos por aquí un poco a ver que hay aquí joder otra llave perfecto para abrir la otra por ahí no voy a ir a entrar a la tienda bueno a ver que tal se nos da la run pues si me sale otra llave entro a la tienda seguramente por aquí uy 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 me hubiese venido aquí muy bien la cabeza de campus de campus de esto eh y ya hace loco bueno tengo el daño en área y se nota mazo en estas salas mira porque ahora hago clic 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 y pego a todo el mundo clic 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 ah ya ya está ya está estas habitaciones asustan más de lo que deberían tenemos todavía el escudete o sea me pueden dar una B no menos vamos a por estas que paran hay que tener cuidado con ellas vale perfecto falta este de aquí perfecto y te una llave para entrar a la tienda joder en serio tío pero que me está pasando o sea todo lo pose que ha pasado aquí no es fácil de matar esto no quedaste mucho el gato ahí y ya está nada abajo del otro lado y ya está perfecto la ruleta la ruleta la fortuna esto saca una genera traga perras y esto que hace esto no sabemos que hace ay 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 vale ya está pues tenemos una ruleta la fortuna no la voy a usar aunque tengo 14 monedas y no puedo entrar pero bueno no la vamos a guardar porque me gusta tomar más la tienda me gusta donar tengo que donar chicos necesito donar o sea necesito subir eso hasta nivel 3 o 4 por lo menos no sé cuántos niveles tiene exactamente la de esta vamos a ver hostia 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 no me gusta este sitio no me gusta este sitio soy cerrado oh ya me han pegado una vez y me han dado otra vamos vamos me puedo pegar ahí hola te puedo pegar ya está vale para arriba hostia mi vida este sitio que viene muy rápido viene muy rápido esto no puede ser a ver morir toda es una puta vez falta esa y ya está gracias por la bomba ahí en mitad de la nada si volara pues no tengo llave esto es una putada esto que es no sé lo que es pero lo he cogido y es mola como vamos de stats vamos a mirarlo necesitamos una mierda de daño necesitamos daño no este también para esta la lámina también viene bien aquí ajá ajá ahora que me han dado puta puto gusano de mierda me lo he liado ¿dónde está el otro gusano? el grandote hola gracias ahí ahí dispara dispara ahí que me pelga al final hola que podemos morir falta algo falta algo aquí está vale eh ha caído algo una moneda he oído una moneda oh de las guays pero estamos ahora mismas no tengo no tengo cosas no tengo llaves necesito llaves faltan las atoradas las cosas encima con la mierda de daño que tengo yo quiero mierdas de estas llaves no es tan complicado no estoy pidiendo nada del otro mundo quiero un par de llaves a ver dame un par de llaves se me cago en dios quiero llaves llaves contra la sala esta y no me van a dar llaves ¿verdad? son así hijos de la puta muérete joder lo que le ha gustado no me gusta entrar sin haber cogido la sala dorada vamos a probar suerte aquí vale vale tenemos tenemos salas aún hay posibilidades de encontrar alguna llave muérete la sala secreta puede estar ahora mismo en cualquier lado ¿sabes? hola tengo un mazo de bombas madre mía pues nada llaves hombre ahora no gasto llaves pero creo que tengo que tener alguna para usarlas no lo sé vamos a comprobarlo ah pues no puedo usarlas bien la biblia la biblia oh pues a lo mejor no debería me pillar que hace esto me da alas ¿verdad? ah no pero ya ¿me quedo con las alas? no, en verdad no no me quedo con las alas me cago en esto era una mierda de píldora creo y bombas tengo así que a donar paso de usar oh ha aparecido algo a ver la cosa es quedarse detrás no lo consigo no lo voy a conseguir ya está se rompió vamos a romper esta va mierda y vamos a a tirarle dos monedicas a esto a ver que si sale algo y si no pues la oye oye pues sigo si me dejas yo te sigo una mosca por ahí bombas no está mal una píldora y una cárbora helldown me cago en tu puta vida pues ya está a reventarte no haría que te soltara todas las monedas ahora tenemos una llave pero da igual porque no gastamos vamos a la sala dorada ahora que nos sale la sala dorada dorada está tomando por culo la sala dorada madre mía no acordaba donde estaba uno aquí sala dorada oh que es esto tan mono oh dios mío porque de repente he suelto así cuando cambio de dirección puede ser oh de vez en cuando joder estaba voy a meter lágrimas por toda la pantalla en este paso todo es una puta locura necesito daño eso sí como va a muerte de daño igual con dos miedos de rayitas vamos a enfrentarnos al malo ojalá el tío me han quitado un corazón en serio puta miedos de píldora vamos a la esta de cabos ya está ni me lo he pensado hola ¿qué haces tú aquí? ¿qué es esto? que pues a ver no sé qué hace pero estoy triste ahora a ver joder tío no nos dan daño pero nada nos metemos para dentro vamos para acá por ejemplo yo que sé es que me da poco igual ahora mismo que a donde me han dado una vez pero tengo la escueta esa recordemos ay 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 vale tenemos una llave eso está bien gastando dos bombas llego una aquí y otra aquí nada me han dado las dos bombas y me han dado tres monedas no es tan mal gracias otra bombica madre mía el destrozo que les acabo de hacer en el momento me muevo muy rápido me mareo no tanto móvil viento aquí a ver no me gusta esta me gustan esas moscas necesito volar tío es que lo que me matan no son los nichos son las salas mira que salas o sea ay 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 habéis muerto todas sobre poder reventar las bombas las lágrimas se me parece está muy OP a ver vamos y yo intentando bajar por aquí en la siguiente sala a ver, está la caca ahí joder tío, me han dado ya otras rocas estas no sé en qué momento se le ocurrió al creador que era una buena idea esto me encima ahora, siguiente o sea, tienes que esquivarlas para volver ajá, ajá, da igual me podéis dar una vez si queréis más no vámonos aquí bien, bien otra llavecita venga, muerte araña lo estás deseando ya está me han dado pero tenía el escudete no sé qué hace esto lo cojo oh, ahora he disparado también por detrás bueno, o sea, esto va como que de disparar mucho por todas partes no está run, parece ser pues esto es una santa locura, ¿sabes? mira esto yo no sé ni lo que estoy haciendo yo mato, sin querer tenemos una mierda de daño pero mucho daño por todas partes no hay más esto mira esto oh, me han dado, puta joder, tío me han dado eso en serio ha atravesado la seta bueno, me han dado más corazones voy a buscar cosas, tío limpio salas muy fácilmente me molaría volar, la verdad no os voy a engañar esto es una puta locura esta sala la odio ah, porque me voy a comer algún pincha o sea, lo estoy viendo ahí, ahí, ahí ¿para esto? ¿en serio? ahora ahí perfecto y maravilloso vamos de salas podría ser una llave de la tienda pero por cinco monedas lo siento, bro vamos para el malo malo, malo uff, se me ha hecho esto a tomar por culo más velocidad que corría poco, ¿sabes? que me deis daño me cago en Dios no quiero esto quiero daño a ver por aquí ¿qué hay? necesito daño o sea, no sé cómo lo veis me han dado ya una vez no me pueden dar más uy, uy tío, me saltan por demasiado el lado uy, uy ay, ay, ay me dieron, tío o sea, yo primero no tenía algo es que tenemos un poco de daño mira eso no le matamos a ver joder, esto con daño tiene que ser la polla o sea, estas lágrimas con tantísimo daño ¿sabes? esto, por estas alas viene bien esta lágrima ¿ves? porque haces así te apaseas un poco y solo te lo cargas a todos porque con daño hubiese sido GG ¿sabes? a ver Dios que no, se muere ya ¿y estos los tengo que matar también? ah, no que hay una mosca ¿esto es de cuándo se puede matar? no sé qué haces esto Trail of Tears ah, vale o sea, que voy dejando ahora Charco de lágrimas también vale muy bien ala ya me han dado una vez vale vale y vale ¡pollazo! moneditas o algo no sé una poquita de uy cuando nota mental cuando pongas bombas no dispares porque madre mía hacia donde ha ido la bomba es que ni la he visto dicho yo he dado bien a la tecla ¿no? a ver moneditas bueno, no está mal 8 monedas vamos a limpiar un poco la sala ¿cómo vamos de sala? uh ya mucho por explorar vale vamos por aquí a ver qué hay hay bichos de estos que los odio con toda mi alma joder me han dado tío bueno, da igual no es mal que tengo el escudete este joder soy tonto me he metido yo solo ahí joder a ver está muy bien y muy bonito esta sala pero joder ya aquí no parece que haya esa es especial esa roca de ahí a ver la esquina no sé diferenciar las rocas ya en estas salas ay, ay, ay ay, ay pero qué locura es esta locurón me han dado una vez ya me cago en pero me han dado a unos ¿sabes? no, me han dado a gastar un montón aquí ay, ay, ay ay, tío no sé ni lo que hago estoy moviéndome super aleatoriamente quiero daño ya, tío es que no mueren me ha gustado para una moneda ¿sabes? que bueno da igual quiero monedas tampoco me quiezo no, tenemos corazones para cargar nuestros dos corazones o sea que tampoco debería ser un problema vale, vamos esta sala sí que es solo un problema un coñazo más que un problema ¿sabes? a ver muérete ya ¿eh? Dios y esto también bien vamos siguiente yo odio a estos mucho otra monedica vamos a ver qué hay aquí un 1 esto creo que te resetean no sé lo que hace el 1 pero paso me tengo que mirar para el siguiente capítulo me lo habré mirado ya que hacen los números de los dados porque en su momento me acordaba pero ya se me ha olvidado a ver a ver por favor tranquilidad tranquilo vale una bomba tengo 10 monedas no tengo suficiente velocidad no suficiente daño más que velocidad por velocidad estoy a tope seguro ya a ver cuánto vamos de velocidad ah pues no estamos a tope fíjate o sea se puede ir más rápido que esto disparando cosas en serio porque es una locura o sea hola porque y mi bomba ¿dónde están? o sea mi lágrima me sentí muy indefenso ahí no sé qué hace eso pero paso está en la tienda supongo vamos a mirar qué hay aquí primero bueno esto nos da algo seguro perfecto uy que disparan qué puta oh chocolate más vida ¿no? ah no oh no sé qué hace eso la verdad joder tío pues en la siguiente sala tenemos dinero seguro ya o sea siempre pasa lo mismo cuando me quiero meter a a comprar me ha pegado ¿verdad? me ha pegado el mojoputa al final estoy forrando un momento gracias vale yo no quiero esto misteriosos candy eso es un chocolate solo de misteriosos nada a ver si hay alguna fiera especial aunque no creo que no no la he visto menos dejar de moverme disparando porque me estoy volviendo loco en serio madre mía puto juego me está sacando me está volviendo loco a ver me voy a pegar la cabeza de Gampe y va a matarnos uy si aquí no es bueno aquí tiene que estar la sala secreta o sea tú lo sabes yo lo sé pues no ¿y aquí? la última aquí no ahí no puedo pues ya está nos vamos para allá no me acordaba que se dividía este bueno me mato rápido uy 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 que se me ha reventizado y todo se ha vuelto se ha vuelto loco el juego no 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 me dio una bestia vale eternal life y una de estas pues vámonos para adentro siguiente next como vamos de llaves dos solo vale monedas llevamos 16 eso está bien solo 16 que cosa más triste pues cuando quiera esto morirán no entro ahí por una moneda vamos si no que me empaguen a ver ahí ahí por aquí por aquí por aquí me han llegado a pegar los hijos de puta lo habéis visto ¿no? putas fogatas de mierda pues ya me han dado lo normal que tengo el juguete este si me estaba muerto no tengo una mierda de daño o sea estoy sobreviviendo porque me puedo comer algún toque entonces pues aguanto un peli más en las salas si no estaría muertísimo yo quiero que lo sapáis quiero que seáis conscientes de lo que está pasando a ver a ver a ver a ver a ver relax ya está phd con esto no better pills nos mejora las píldoras ay nos ha dado una píldora es que hace esto a ver si se quita esta mierda porque no veo ahora ¿sabes? pues nada explosiva y diarrea sí joder super buena píldora eh a tomar por culo me pido de aquí a ver me faltaba me faltaba una mosquita no la había visto para arriba ya que sé hostia no odio estas galas odio a esos bichas que gritan que se teletransportan tu culo si les apetece si no pues con menos de la gana mal por lo menos a ver ahí ahí hay que darle por detrás vale perfecto ¿dónde está la tienda? no odio esta sala a estos enemigos les odio muy fuerte es que no puedo evitar con un toque siempre son un montón son 4 o 5 por lo menos ya me comí un toque y me voy a comer más porque no paran de spamear tío cabrón es que tengo una mierda de daña encima ¿sabes? ¿qué hago yo aquí? wow 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 ¿cuántos quedan? tres que se se me ha atado a alguno que ya lo pese olvidar ¿manda un corazón de alma cuando no lo he visto? me cago en Dios me queda uno solo No, no he llegado Donde quiera que salga Se tiene que comer alguna hostia ya Joder, que estrés, vida Vale, o sea, que son murciélagos, ¿no? Ah, no, fantasmas estos, que bien Bueno, son dos Pero bueno, ¿qué ha pasado ahí? Que susto me ha pegado Madre mía, a ver Vamos para allá, muérete ya Moriros todos Estos no tienen mucha vida, ahora todavía Y tampoco estamos en una sala muy mala Y es que quitamos vida de muy poco en poco Esto es normal, a ver Puedes morirte, gracias Bueno, tenemos la vida ya entera Voy a estar en la tienda Odio estas salas Porque es que ahora mismo estoy un poco encerrado ¿Sabes? Nada, me loco Ahora sí que estoy encerrado Creo que por aquí puedo pasar Sí, soy pequeñito, gracias a Dios Ay, 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 ay Ven, ven, pichos, ven Ay, ay, jope, Dios Morid ya Tenemos muy poco daño No, yo quiero daño Uy Uy, esa No sé qué hace esto No sé qué hace esto, eh Repito Ah, nos va sacando Dineros Pues está bien, oye Ahora me cojo la píldora esa Vamos a coger Supongo que dos monedas Encontraré Joder, no Bueno, los he metido en el En los pinchos ¿Puedes morir? No me han dado nada, ¿en serio? Ojalá, joder, joder Hola, madre, ¿ya? Me encanta este objeto Daño y rango, al fin Lo que pasa es que no puedo Volver a por las cosas Pero bueno, da igual No metemos Siguiente Vale Vamos a intentar Encontrar esto rápido A ver Ah, Dios mío Ha tenido que salir justo ahí Es que hay que tener que vallar Con que me gusten Vale Perfecto A ver, a ver, a ver Espera aquí Joder, tío Qué mierda de sala Es una mierda O sea No tengo un sitio Para disparar Necesito volar O que mis lágrimas Atraicen cosas Porque si no Estoy jodido A ver ¿Dónde sale? Vamos por culo Bueno Me han dado Bueno, da igual Tenía el escudete este Guay A ver ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde tiramos? ¿Hacia aquí? Bueno, aquí no era Pero bueno Acabamos de daño Nos ha subido mucho Nos ha subido un poquito No mucho, eh Una rayita solo No Me ha dado, ¿en serio? Pues me habrá dado ¿Qué se le va a hacer? A ver Que a eso hay que matarlo Cuando saque la cabeza Voy a intentar matar A estos bichos mientras Pues A ver Vamos a dejar de llorar Un rato Ahí se asoma ¡Asómate! Gracias O sea, me estás contando Que para llegar a ese cofre Tengo que usar dos llaves Y una bomba Bien No voy a usar las llaves Ya pago mucho Así que Dos monedas Tengo la roleta de la fortuna Aquí, eh Recuerdo O sea La carta de la fortuna La que saca un No Manta Aquí no Uy, uy, uy No me gustan A estas salas Por eso Bueno No sé ni como Me lo han dado Me he movido muy bien No Paso Joder, tío Jamás Jamás Acertaré Muérete ya Bicho Te odiamos todos Caquitas ¿Quién no odia las jaguitas? No es bien Venir aquí Por aquí Pues parece que Hay opciones De paso Me limpio la sala Entera Otra llave Oye a estos Mucho Por aquí Joder Uy, uy, uy Casi me como eso Uy, me saco una caca Qué malo Hola ¿Te puedes morir? Ah, sí De guays Gracias Vale He acertado el camino A la octava Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Vale Primero a estos Que como se suelten La hemos liado ¿Sabes? Me puedes soltar Aviso ya Ya me he comido el toque Que me podía comer Y ahora ya Uf, nos hemos matado Empezamos hace poco Necesitamos matar Yo Por sumidas cuentas O este tiene mucha vida También puede ser Esto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Nada, me iba a comer algo Sí o sí O sea, no había Otra opción Sí rico, ¿vale? Vamos a sacar la máquina Toga perras Antes de irnos de aquí No, está ahí Oh, la estampita Esto me gusta La voy a usar una vez Ya está Vamos a ver Qué sale aquí No No Una carta, sí Claro, mira Vamos a ver qué es No sé qué hace esto La verdad Que vaya más rápido Puede ser Yo qué sé ¿Y esto qué es? Demagician ¿Qué hace el Demagician? Dispara lágrimas De estas Bueno, en una sala ¿Y esto qué hace? Entonces estos son Trinkets que cambian Oh, me gusta más este Este hace más daño Según más cerca este es Y este hace Este de aquí El de aquí Vamos a coger los dos Por ir desbloqueándolos ¿Sabes? Este, mirad Hace esto Prefiero este Vale Y el tenedor Pues no sé Eso es otro trinket Que lo voy a coger Por si acaso no lo he desbloqueado Pues lo cojo en un momento ¿Sabes? Será por trinket ¿Sabes? Mira, voy a romperla Porque por si acaso Uy, mierda Me he comido una bomba Y no sé ni cómo La he tirado yo, ¿no? Pero Ala, para adentro Bien O sea, yo que me voy a encontrar Un arcade en esta No sé por qué Oh, lo he desbloqueado ¿Por qué? He jugado mucho A traga perras En esta partida Puede ser A ver si nos toca algo Madre mía Es locura de lágrimas, ¿eh? Me he cansado A ti no A ti te voy a intentar romper Pero tú puedes dar cosas guays No, ¿verdad? No cuela No cuela, ¿verdad? No cuela Dime que no Una cartita o algo Yo que sé Bueno Más oportunidades La reventé No le he puesto yo la bomba Está roto sola Madre mía Es locura, ¿eh? Madre mía Una puta locura esto Ay, que no muere Pero cuánta vida tiene A ver ¿Qué es esto? Vamos a ver cuánto daño tenemos Un momentín Tenemos tres de daño Pero creo que nos lo han aumentado Por esto Por lo de que ahora Si está muy cerca Quitamos más Madre mía Esto es una puta locura Es que me mareo Me pierdo la pantalla Yo solo, ¿sabes? ¿Me he quedado atrapado? Ah, no, vale Que por ahí no puedo pasar Uy, va Pues porque tenía El escudete este Mágico Vale Me dejo una llave Soy consciente Me la pela tantísimo Espérate Que luego me dejo Las cosas ¿Sabes? A ver Dios Es que no sé ni dónde estoy Ahora mismo, ¿eh? No sé si me han dado O si no me han dado Mira esto Es que no se acaban Estas lágrimas Ay, me han dado Creo que está Cerquita Vale, ya he hecho Los tres RAS Ya está Madre mía Qué locura No, 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 no No, no, no No me vas a dar No me vas a dar No me vas a dar Ay Me han dado una vez Pero bueno No me puedo permitir Que me den una vez Es lo guay Es una puta locura Esto Lagrimona Ay Madre mía, tío Es que es una puta locura Lágrimas Por toda la pantalla Full Lágrimas Hay más lágrimas Que mapa Me han pegado una vez Seguramente Porque no voy a una mierda Es que no sé dónde estoy Os lo juro, ¿eh? O sea, soy incapaz A ver qué carta es esta Splins Otra vez, tío Otra vez La 10 Toma por culo ya Uy Qué raro Se me hace ver Una sala que nos arroja aquí Siempre dijo El peor camino Lo habéis visto, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? El peor El único que había Para elegir Y lo dijo mal Ya volveré a elegir Bueno, ahora se difocan dos Porque cogeré más Ya verás Más por abajo Yo creo que está por abajo Ya está tantísimo Ah, pues mira Acercado Te congratulas a ver esto A ver Vamos a matar primero A los bichos estos Vale Perfecto Bueno Bueno, no hemos quitado algo No mucho Pero algo lo hemos quitado A ver A ver No puedo mover a esto Estoy intentando que no me den las Las estas Mito disparo Debería estar cerca Porque más cerca este Más dañado No, claro Ay, 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 ay Ahí, tío Me muevo muy rápido Ya está Me han dado un montón Al final Vale, pues como no cogí la puta Mira esto, tío Esto no es la puta No es verdad Pues nada Que te decía Espero que os haya gustado Un montón Este run Y si os ha gustado Regalad mis favoritos Y suscribiros a mi canal Que son 4k Si a mí me haces feliz Y para cualquier sugerencia Me dejáis los comentarios En el Twitter Que dejo en la descripción Como siempre Y nos vemos mañana Más y mejor Pero antes de irnos Vamos a ver Qué es lo que hay por aquí Vamos a ver Los objetos que hemos Vamos a ver Los stats Son Ítems A ver cuántos Uy Nos quedan un montón De logros Tenemos una mierda De logros De objetos Mira todos los objetos Madre mía Endings De endings vamos Uy, de endings Hemos conseguido muchos endings Nos faltan poquitos Secrets Oh, mira Tengo un montón De secretos todavía Son 4 secretos Vale, vale, vale Vale ¿Y qué más? ¿Y in challenge? In challenge tenemos Que desbloquear un montón Purist Este es hacerlo sin objetos Es horrible Madre mía Pues nada Gentecilla Ahora sí que nos despedimos Chau